Voy a llorar Hola monstruos verdes, creación de Jesus Bienvenidos a ustedes a su canal Mi nombre es Mi nombre es Brenda Y recuerda que si eres nuevo o nueva Puedes suscribirte en la parte de aquí abajito Y también al lado hay una campanita La cual tu puedes escuchar Y te avisa las veces que nosotros subimos video Hoy vengo para ustedes Con ustedes, con la reacción de una de las series Más, más, más importantes para mi Creo que pegó Súper, súper fuerte Salió hace como 10 años atrás Que de hecho Las estuvimos esperando mucho, mucho tiempo Así que si no has visto la primera temporada Y la segunda temporada De Soy Tu Fan ¿Fans? Guata, guata, guata Si no has visto La primera y la segunda temporada De Soy Tu Fan Pues, 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 sáltatelo Mira, cállate, mejor, mejor Porque van a venir muchos spoilers Sobre la serie Vamos a estar platicando Tú y yo aquí Descansando En casita Cuando me enteré Que estaban haciendo la película Fue por Eh, eh Ana Claude Talancón Que es Charlie En la serie Que es la La principal Por así decirlo Una de las principales Y, este Pues, se me salieron las lágrimas ¿Verdad? Y ahorita que ya hay fecha Para ver esta película La verdad es que me emociono bastante Vamos a ver los dos clips Que sacaron El primero Ya lo vi El segundo No Este Lo omití Cuando empecé a ver Que algunos actores De Soy Tu Fan Ya empezaban a subirlo Al parecer se estrena El 8 de septiembre Si no hay fallas por ahí Si no les voy a estar corrigiendo Acá Si no les aparece nada Es que si es el 8 de septiembre El estreno En cines Que les voy a poner un poquito De contexto A esa chaviza Y a esos Eh Amiguitos Que no Que no la han visto Que no menos se les ha antojado Y todo eso Así que vayan a verla Hay dos temporadas La primera Pues te cuenta la historia De tres amigas Y la segunda también Bueno La primera Pues hay tres amigas Que es Fernanda Rocío Y Charly Eh Principalmente se enfocan En Charly Un poquito más Y pues Charly Es esa mujer Que pues anda con Ese hombre Que es pues Roquerón Que no la trata tan bien Que ella siempre pone De su parte Y el no tanto El inicio de esta serie Pues la dejan Después de un cierto tiempo Que ya vivían juntos Y eran novios Y pues si amigos Pues ella está deprimida Y en el transcurso De esta nación Pues conoce A nuestro queridísimo Y amado Nicolás Ese Nico Que todos queremos En nuestra vida Ese hombre Eh Único Y especial Que la ve Como un tesoro Como lo mejor De su vida Ok Se me olvidó contarles Un pequeño detalle Que es muy importante Demasiado importante Y es lo que Va a la serie Es de que Nico quiere con la Charly Y la Charly Pues la neta Pues no se deja amar No se deja querer Y al final Pues sí Y anda con el Nico Y al final Le pone el cuerno a Nico Andando con Nico Y pues le confiesa Y pues se deja Bye Resulta que Charly Regresa con el exnovio Rockero Mal pedo Y pues Bueno Charly ¿No? Al fin de cuentas Yo pues el Nico El Nico De mi corazón Nico es el más romántico Y tierno del mundo mundial Me duelen Los ojos Eberte Me duelen los ojos No me veas También aparece En el transcurso De la serie Pues nuestra amada Rocío Que pues Es de esas mujeres Que les gusta Ser libres Que les gusta El chucuchucu Que les gusta Disfrutar la vida Vaya Entonces Este Conoce A un doctor Cuando ella está En plena Desintoxicación Del chucuch Y pues el doctor Es el perfecto Hombre Que ella Requería Era doctor Era guapo Era respetuoso Pero pues al final Le sale con una sorpresita Ustedes lo van a tener que ver Al final Y pues al final Resulta embarazada De otro Personaje De ahí de la serie Y luego Nuestra amada Fernanda Nuestra amada Fernanda Con Iñaki Iñaki se me hace El hombre Más chingón Porque es súper sarcástico Es como de un número negro Bien cabrón Y también me gusta mucho Iñaki Y me gusta mucho Nico Entonces Fernanda Pues tiene una relación Más estable Que ellas dos Y este Y se va a casar Y al final Pues él tiene mamitis Y ella se enoja Pues se van a casar Este Se van a casar Al final Al final se casan Y pues Este Ahí llega El problema De Rocío Que está embarazada Y sus amigas No saben que está embarazada Solamente El hermano de Charlie Y este Y Charlie Trae el problema De que Este cuate Pues le sigue Haciendo el feo En este transcurso De la serie Y pues Le dice Vamos a bailar El vals Y le dice No, no quiero bailar El vals Dice Charlie El rockero Y le dice Este Andale Vamos a bailar Y al final Se avienta un discurso Sabroso Sabroso Alguien que te defienda Aunque tú te puedas defender sola Alguien que Que baile contigo Aunque no le guste bailar Nada porque tú se lo pediste Si no la han visto Vayan a verlo Porque no les voy a estar contando Toda la serie Toda la falta Mucho de lo que les estoy contando Ah mamoncita Mija Si En la segunda temporada Charlie queda sola Este La amiga embarazada Pues se va a desembarazar Verdad La Rocío Entonces Fernanda Se casa con Iñaki Pero pues Al principio Pues los dos Están poniendo el cuar Pues no ha hecho Aparecer a Vanessa Que es una también De las que castran Así cabrón Que dice Charlie Y Nico Nuestro amado Nico Que había pasado también Por muchas circunstancias Y muchas mujeres Y que hasta casamiento Pasó en la serie Este le había regalado El día de su cumpleaños Unos boletos Para el globo Y ahí viene Nuestra Nuestro enojo Como Como sociedad Pues resulta que Al final De la segunda temporada Era de que Charlie Se iba a subir a un globo Y yo pensé que iba a aparecer Otro personaje Y apareció Nuestro querido Nico Por fin Charlie Y Nico Juntas Si Se pudo Y se acaba La segunda temporada Última De soy tu fan Ellos dos Arriba del globo Viendo hacia el horizonte What? La chingadera Yo no la quiero No Llévate tus miserias No No puedo No puedo Con ese final A quien se le ocurre Poner ese maldito final Espero que Charlie Y Nico Por fin Queden juntos De verdad Lo espero Porque me van a dar En toda la Que no Tres días después Ya mejor me caigo Continuemos con la reacción Entonces Ahí están cantando La La canción Principal De la serie So Eli En que este Sale Nico Sale Charlie Bueno Nos va a ser por los Nombres de los Personajes No del Esta Rocío Esta Diego Pues Se ve que va a estar Bueno Ahí nada más Nos dieron una Probadita De verlos Todos juntos Cantando Pausa Pausa Automáticamente Se empezó a reproducir Este El otro video Que es el trailer Oficial de la película Si no estoy viéndolos Disculpenme Estoy viendo acá La pantalla La primera vez Que los veo Estoy quemando Estoy muy emocionada Oigan Muy muy emocionada Este Lo primero que veo Es Charlie De espaldas Y Nico Como Como En voz De off Diciendo Charlie Pero no vi Nada más Me dañaron Estas palabras Que le estoy Diciendo Y esa Pues sea Al principio De la película Y no al final De ella Diez años Diez años Ok 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 Al parecer Diego Y Rocío Si se quedan juntos Que esa se menciona Una pareja Muy muy Este Click Y van a la boda De Diego Y de Rocío Ok Que aparecen Las dos Exnovias De De Diego Iñaki Oye Oye Algo 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 Espérenme Algo que si siempre me he quejado De 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 la serie Es que Vestían un poquito raro A Charlie Francamente Yo te la acabo de ver Con un vestido Y un moño Que se atravesaba Y es como Wey No le cambiaran el estilo Y pasamos a esta escena Que es de unas copas Y acaba de aparecer Una chava De De Buera Vamos a ver Que pedo Vamos a ver Marcela Se llama igual Que la La de la Segunda temporada Ay Ay Vanesa A ver Te vas a dar Vanesa Espectacular Perdón si nada Estoy en shock Se me está saliendo Mi lagrimita El final Estás igualita ¿Por qué no pasan los casos? Está igualita Gracias La misma niña Que conocí en ese 8 de septiembre Salve sin eso Oh my god Voy a llorar Dos mil años más tarde Me pareció Espectacular Me gustó La entrada de Vanesa Me encantó La entrada de Vanesa Espero que siga siendo El Iñaki De las primera y segunda Temporada Ese chavo Fresa Alzado Bueno Ya somos señores Fernanda la vi Como más hippie Menos fresilla Me encanta A mí me encanta La Fer Que se estuvo manejando Durante la primera y segunda Temporada No tan Hippiosa Como muy fresita Como muy niña bien Me gustaba esa onda No sé si se lo hayan cambiado Espero que el director Le ponga caso A la sociedad Como yo Y que me los deje juntos De verdad Estuve esperando 10 años Para ver a esos dos juntos Aparte ellos prometieron Que en cierto tiempo Si ninguno de los dos Se casaba Se casaban Entonces no olviden eso Espero que sí Ya tenga un final Y no nos deje como la serie Porque para aguantar otros 10 años Está cabrón Entonces sí Espero que ya tenga Por fin Un cierre Esta película ¿Qué me pareció El primer trailer? No es porque cantan Soy tu fan Que es un clásico De la serie Es la canción principal De la serie Entonces pues eso Te lleva a muchos 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 recuerdos Con esa canción Y este Y pues La segundo El segundo trailer Que ya es como Pues ya El oficial Pues la neta Sí me pareció Bueno Casi lloro De volver a verlos En pantalla Pues sí amigos Recuerden que mi nombre Es Brenda Y pues somos de aquí De monstruos verdes Si eres nuevo o nueva Bienvenido Bienvenida O bienvenides Y pues nada Recuerda activar tu campanita Para que te avise Las veces que nosotros Subimos video Al canal Nos vemos en un próximo video Recuerden que es la vida Y sus hijos más De los padrinos México nos dejan Nos vemos en un próximo video Bye ¡Suscríbete al canal!